El medio de la Plaza Independencia se alza el mausoleo de Artigas, un espacio subterráneo que atesora los restos mortales del prócer de la independencia uruguaya. No puedes decir que conociste Montevideo sin visitar este lugar, que además es uno de los más céntricos y bellos de la ciudad. Sin elementos decorativos superfluos, el mausoleo expone la urna que conserva los restos de Artigas, custodiada por una guardia de honor permanente del cuerpo de soldados que sirvió bajo las órdenes del general. El mausoleo está abierto desde 1977 y sobre él una estatua del héroe cabalgando de cara hacia el centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!